¡Feliz Navidad! Por fin llegó la mejor época del año. A pesar de que nos estresemos mucho mientras nos preparamos para estas fiestas. ¿Estás cansado de renovar tus luces navideñas cada año porque dejan de funcionar? ¿O porque quieres decorar tu árbol de otro color? Te garantizamos que ya no tendrás ese problema con Twinkly. Una cadena de luces navideñas que podrás controlar a través de tu smartphone para lograr increíbles efectos de luz. ¡Así es! Este innovador gadget ofrece un diseño elegante que da la capacidad de personalizar los efectos de la iluminación, simplemente conectándose a través de Wi-Fi. Solo tienes que colocar las luces en el lado más visible del árbol y descargar la app disponible para iOS y Android. Así se conectará con la cámara del celular y empezará la secuencia programada de iluminaciones que crean un mapa de posiciones de cada LED del árbol. ¡Y listo! Ahora podrás controlar las luces desde tu smartphone. Podrás examinar los efectos y colores en la galería, descargar nuevos y crear los tuyos. Genial, ¿no? Ya sabes, si quieres tener una Navidad más mágica el año que viene, ingresa a su site, porque tener efectos de luces es... ¡Asombroso! Las cenas navideñas y fiestas por Año Nuevo son algo para disfrutar, pero que pueden terminar siendo agotadoras para el cuerpo y la mente. ¿Te has sentido soñoliento porque no pudiste dormir bien la noche anterior o porque te has levantado muy temprano para trabajar? Tenemos la solución. Nap Time, un visor inteligente que te ayudará a aumentar tu estado de alerta, productividad y estado de ánimo con solo una siesta de 20 minutos. ¿Cómo? Este aparato utiliza sensores electroencefalograma que detectan la actividad cerebral para despertarte en el ciclo adecuado de sueño para que te sientas renovado, listo y nunca aturdido. Cualquier lugar se convierte en un lugar de siesta porque tiene una cómoda máscara de ojos de espuma que bloquea la luz 360 grados, mientras que sus auriculares sueltan música relajante para dormir. La biblioteca de música inteligente evolucionará con el tiempo a medida que la app descubra qué audio funciona mejor contigo. El visor no necesita cargarse, pues solo se debe conectar a un smartphone que pedirá conectarse con su aplicación disponible para iOS y Android, en donde podrás hacerle seguimiento a tu sueño. Nap Time viene en tres diferentes colores, así que elige tu favorito. Si quieres uno, entra a su web, porque tomar una siesta reponedora en donde quieras es ¡asombroso!